Hola amigos, hoy estamos con un nuevo video de Brawl Stars Y ahora vamos a jugar una partidita con Bull Yo en la descripción les voy a dejar como aparece mi hermano en su canal Y denle like Y suscríbanse a este canal si les gusta Brawl Stars ¿Y dónde sacas eso? Como verán en este video yo no hablo, no me gusta hablar porque me distraigo ¡Suscríbete al canal! Por la razón que uso a Bull Es porque saca mucho, por más que sea de corta distancia, pero saca mucha vida Por esa es la razón que lo uso Y porque me gusta también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!